Hola, ¿estamos todos? Vale, ¿tenéis las agujas? Empezamos a tejer lazos. Palabra o frase que te defina. Empático. Soy curioso y paciente. Perseverancia. Bondad. Luchadora y empática. Trabajador. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Estar en la naturaleza. Me gusta el coleccionismo, la lectura y la música. O sea, me gusta bailar, leer, porque es como escaparse de esa realidad. Esa conexión emocional que uno hace con cada uno de los personajes es bastante gratificante. Compartir mi tiempo con mis hijos. Leer y cocinar. A mí hay ayudada a la gente. ¿Qué haces en Cruz Roja? Doy clases de español a extranjeros. En Cruz Roja soy voluntario en la acogida de personas y además estoy en el comité local como responsable de salud, cooperación internacional y medio ambiente. En Cruz Roja primero empecé en juventud, en el área de juventud, en los puntos violetas, dando talleres en las escuelas y luego también me encuentro en refugiados, dando clases de español y en el programa de lo que es criando positivo, dando talleres de psicología, que es lo que a mí me apasiona. En el área de educación. Estamos en recepción, somos un equipo y estamos ayudando a todo el que lo necesita. Creemos que estos son los principales motivos de hacer voluntariado. ¿Con cuál te identificas más y por qué? La solidaridad, porque todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Solidaridad, porque entiendo que hay que ayudar a las personas que necesitan. Identifico más con el desarrollo personal, porque es dar algo de lo que uno conoce. El conocer a la gente que es tan maravillosa, genial y una población diversa es bastante enriquecedor. En desarrollo personal, porque me hace aplicar mis conocimientos que adquirí en la universidad y la solidaridad para poder ayudar a unos con otros. Para mí es desarrollo personal y es ayudar al que lo necesita con mis posibilidades. Y yo soy la solidaridad. ¿Qué te gustaría decirle a los demás? Que el voluntariado es una de las cosas que más te pueden satisfacer en la vida. Me gustaría que se acercaran por la sede de Cruz Roja, vieran lo que hacemos aquí y se apuntaran a ser voluntarios para colaborar con nosotros en esta maravillosa misión que tenemos. Como voluntaria me gustaría invitarles a que se den cuenta que este acto desinteresado no solamente ayuda a las personas que reciben ayuda, sino que es bastante enriquecedor a nosotros en nuestro día a día. Cada acto o situación, así sea la más pequeña, contribuye. Y los invito para que juntos creamos una sociedad diferente. Además, el hecho de que cuando uno se embarca en este viaje es bastante interesante porque conoces la verdadera felicidad de ayudar a los demás de una manera desinteresada. El voluntariado es algo muy importante para la sociedad. Ayuda a crecer, sobre todo a desarrollar y buscar oportunidades para las personas que más las necesitan. Te estaré siempre agradecido. Gracias. 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 Gracias.